Me está haciendo amigación Oye, veo, aquí vamos a hacer una fiesta Atrabando pokémones en una partida de Free Fire Imagínate que al final hagamos la amigación con todos los que quedan ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué hace que me...? Me tiene nervioso todo eso que está pasando ahí Esto es una partida clasificatoria, en serio Pero ¿qué es esto, amigo? Yo no entiendo nada ¿Qué pasa, Tokio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Qué tal estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? No, un ratito. Un par de días que no juegas, ¿eh? No, pero mira que llegué después de esa semana y es como si no entendiera nada Ese es tu outfit siempre, ¿no? Claro. Ese es el modo diablo, ¿no? El modo... ¿Qué pasó? Vamos a ver Juego con Tokio clasificatoria y pasa esto ¿Estás listo entonces? ¿Estás preparado? Y a ti ready ya Sin miedo al éxito Amigo, ese no suerte porque quiero ganar con Tokio, ¿vale? Hace mucho tiempo que no juego con él Le estaba jugando en el sur al 100% prendidísimo por allá Así que vamos a ver, vamos a ir chill Oye, ¿no tienes el halcón? ¿Qué habilidad usas tú? No, güey, estoy full pvp, ¿eh? Ah, pero si tienes el pingüino o tienes la habilidad esa que no te quita el casco Sí, tengo el pingüino, tengo el pingüino Ah, no, entonces déjalo, déjalo chill así entonces A ver si salvan bastante la... Está cayendo Don't Blue, parece Ahí tumbé a uno, ahí tumbé a uno, ahí tumbé a uno en la L, ahí tumbé a uno Vamos a ver Lo vas a curar, parece, ¿no? Sí, seguramente Anda full rush tú, ¿vale? Sí, no, este está aquí Sin miedo al éxito Aquí está, aquí está, aquí está Yo dejé una escopeta, ¿eh? Sí, 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 pero le pegué Le pegué, fue un rush, pero sin miedo al éxito Ah, no, ando jugando así, ¿oíste? Tokio, ando jugando así O me matas o te mato, sencillo Oye, la Wood Baker, ¿será que estaré pegando? Déjame ver Aquí tengo una M60 Ay, Dios mío No, la M60 cuando se pega, se pega en la cabeza Quiero jugar un poco con este arma, a ver cómo va el rollo ¿Tú sabes cuánto tiempo duré buscando una compi? Como un mes sin pegar nada Sin pegar nada ¿Quieres paredes? Pero por el tema de cambiar de... Tengo una sola Por el tema de cambiar de emulador, ¿no? Sí, no, el emulador, la Sensi, todo cambió mucho Ya lo ajusté un poco y ya ahora sí, coye Toma, toma paredes Pero te sirve también No, más bien te dejo yo, que yo tengo el pingüino Ah, a ver Pero sí te sirve para ambas cosas, ¿no? Como el otro que era una sociedad universal Pero pvp escopeta, ese mes que es como que no se me va bien No sé por qué, pero no me va nada, nada, nada ¿Qué onda contigo, Tokio? ¿Qué más? Yo full pvp nomás ¿A ti no te aburre jugar todos los días pvp? No, me aburre más bien clasificatoria Juego cinco partidas así, ya después ya... Ya después cuando te peones a ver, ya estás aburrido, en serio Al menos que me pongo a... ¿Cómo te digo? A subir en el top de algo Top de kills o top de puntos, algo así Jugar así por subir aeróbico ya no Yo realmente nunca le he prestado atención al subir aeróbico Lo hago más que todo porque me gustan más las clasificatorias Porque los pvp... Ya el segundo pvp que ya yo me doy Me da dolor de cabeza porque me desespera, ¿me entiendes, Tokio? Y díganme si me juegas rata detrás de la pared No Eso... Eso me da un coraje, Tokio Eso me da unas ganas de morir, literalmente En sur la gente anda jugando muchísimo Lo que es cuatro versus cuatro competitivos Con reglas y eso Eso es lo que más jueces juega ya Están full pvp y todo eso Mira, ahí va a salir un crack Y uno, y uno, y uno Está detrás de la pared, pero no Y lo reventé todo ¿Lo mataste? Sí, pero yo no sé si me estaba haciendo amigación o no Pero le di un solo tiro en la cara No existe aquí Está arriba, está arriba Está arriba en la casa Uy, me reventó Me reventó Te la querías a pisar Está tocadísimo Muy tocado Abajo, abajo Ya vi, ya vi, ya vi ¿Tiene gente? Ahí viene uno, allá abajo, mira No, pero no te he visto No te he visto Uy, no Mira esa rojiza No, hombre, crack Yo voy a tardar en llegar allí Porque no tengo No tengo nada Mira, están llegando Están llegando a Tokio ¿Dónde yo estoy? Atrás Atrás están llegando Ay, Dios mío En mi vida, amigo No me dio tiempo Uy, buena, 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 buena El otro está aquí El otro me quiere matar Mira, mira Ahí está Ahí está Ok, está Mira, ahí está Haciendo motos Amigos, no son buenos Porque me hagan De tres sniping, crack Ah, este niño es rata No sé cómo Pensaba que los tenía al frente Pero cuando justamente Luteé Ay, Dios mío Mira eso Mira eso Rebota La gente, no se hagan así Vale Ay, Dios mío Yo me pongo nervioso Cuando él entra El sniper No, hombre Qué rabia eso Niño rata Esperándome allí justamente Eso Ahora salta Y dale otra vez Para que como que se jugue Eso, eso No sabía de ese truco Tokio Yo me lo dijo Un crack de Colombia Me dijo Oye, oye Llegale Llegale al piso y tal Se acelera, ¿no? Sí, sí, sí Te estoy diciendo Uy, no Tokio, pero te moriste No, hombre Mira eso Vamos allá de nuevo Lo que pasa es que Es complicado Porque Y hay que tapilas Con el 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 Se están queriéndolo Matar a uno Cada rato ¿Qué pasa, cracks? A partir de este momento Tienes cinco segundos Para dar like Y compartir este video Vamos a ver qué rollo Horrores, ¿sabes? Fallas, disparos Cosas así Dos días ya uno anda Aprendidísimo ¿Sabes lo que te digo? Tokio, un día O dos días Es como un frío, ¿sabes? Como cuando estás nervioso Y vas a participar En algo así Oye, mira Uy, me reventó el otro Uy, 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 uy Lo mataste con la M500 Lol, amigo Ese video es demasiado épico Uy, llegaron Llegaron Lo maté Lo maté A aquello uno Estoy curándome Estoy curándome Tokio, ¿qué fue eso? Me reí Ese disparo estuvo muy épico Y es que no tenía más nada No, te arriesgaste totalmente Yo pensé en lo que tú dices O sea, es todo o nada No hay manera Uy, pero le pegaste ese tiro Se vio muy insano Es que, claro Se te regaló ahí Pero igual le pegará Ese tiro en clasificatoria Claro, imagínate Es que no tenía más nada Es next level igual Uy, mira, 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 mira Al fondo Al fondo en 15 Ya había Maté ese que se mueve Se está acabando con Guco Se está acabando con Guco el otro Lo pincé, lo pincé Leí todo pecho Pero lo maté ¿Lo mataste? Adetrás de nuestro había otra gente Ten cuidado Por ahí me pegaron una Una espaldeada ¿Tienes medikit? Está por detrás Está en la 240 por ahí ¿Qué necesitas? Medikit Uno ¿No tienes más? ¿Sí tienes? Sí, sí Dale, dale Perfecto No, no, no Yo tengo, yo tengo Está prendido Está prendido Lo prendí Uy No, le quité como 100 de vida Vamos los dos por él Lo lureo y tú lo matas Le di un cabeza Le di 100 en la cabeza Uy Brutal ¿Cuántas kills tienes tú? Usted ya está un montón de kills Reventé un montón en puro pecho Y me robé dos que estaban en el punto Que lo habían matado otro tipo Ahí los rematé y me comentó la kill Uy La verdad es que Me gusta, me gusta Porque la partida siguiente es la presión El nivel Dime, dime Si nos van cayendo de dúo en dúo Así es bacano Pero ya cuando te sale un dúo aquí Un dúo allá Y todos están contra ti al mismo tiempo No, ya, ese es más difícil Sí, literal ¿No te ha pasado que tú a veces estás como a morir? Claro que te digo toque Muerto, estás muerto Y te vas al frente así Y terminas matándolo Una rojiza, algo así Sí, así es Como que tú dices Bueno, ya, ya te mueres Sí, ya, me morí Y termina ganando la batalla Literalmente Cuando te pones a ver Tú dices Uy, no ¿Quieres una vocal 3? No, yo tengo M60 La que no falla Ah, ¿te gustan mucho esas armas específicamente? Mira abajo 2-10 Mira el 4 2-10 Pero cuál la que tiene atributos Mira, vea Ahí vienen subiendo Esto Cuidado Lo prendí pero amarillo Están haciendo amigación No, ese te mete Mete un montón de tiros Sí Le bajé vida Viste, full rush Sí, sí, sí Lo maté con una granada Full rush y miedo a Lex Y creo que no estaban haciendo Tres sniping Sí, de hecho Si apenas nos vieron Ya estaban poniendo paredes Uy, pero este crack Tenía un montón de paredes Mira, lutea, lutea Yo tengo 10 No, yo tengo bastante también No, hombre A mí me está pasando de ¡Arriba! ¡Uy! Uy, ¿dónde, dónde, dónde? Ahí en la N Hizo uno Uy, le hito amarillo a este Estaba un beso Le hito full amarillo Pero Ya lo reventé Lo reventé Uy, yo no lo había visto Viste ¡11 monedas tiene este! Eso está bueno Eso está bueno Por si uno de los dos Porque saltó, loco Saltó y se vio así En todo el cielo ¡Uy! Yo gasté un montón de paredes Rushándole porque tenía miedo No sabía dónde estaban los dos Uy, pero nos paramos muy duro ahí Pero mira que los dos Te fueron al rush a ti Y se olvidaron de mí ¿Qué pasa, gente? Me quieren sacar click a mí, eh Uy, la verdad es que uno juega Hasta como... Uy, pero Mira todo el tiempo Que ha pasado Todo lo que hemos matado Y todavía quedan 26 personas ¿Cuántas kills tiene esto? Yo tengo 4 kills 7 Pero 2 fue que me robé allá Kills son kills No hay manera El tema es que ¿Sabes qué? Yo le tengo miedo No un dúo Sino que nos caigan Y nos bordeen, ¿sabes? 2 o 4 al mismo tiempo Dame, eso es lo que yo te digo Y no hagan sándwich Coya, ahí sí está hard Yo no entiendo cómo la gente juega campeando Viste, la gente juega demasiado tiempo campeando 9 Quieren subir a... Heroica Es muy difícil subir campeando Cuando entras a Platino 3 y Platino 4 Sí Juntan con puras personas que de verdad saben jugar Y es muy difícil Y cuando te encuentras con alguien Como no tienes nivel Porque paras campeando O sea, no sabes cómo defenderte Sí Al momento de que te tocan Uf, te matan rapidito Entonces te bajan un montón de puntos Y vuelves para Diamante 1 Y así estás en ese sitio Yo nunca en mi vida he sido capaz De quedarme en una casa Desde que juego Fifa Campeando ¿Sabes lo que te digo? Nunca Yo cuando era bien, 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 bien malo Sí Me montaba en la torre de Vimasaki Sí Me quedaba ahí y veía la serie Para subir Sí, drogo Pero como te digo Siempre llegaba Platino 3 Y máximo Platino 4 Y nunca pasaba de ahí Estabas bien manco ahí, la verdad Y como me pasaba campeando Entonces no mejoraba nada ¿Me entiendes? No, hombre, me imagino Mira, 15 Sí, ¿no? Sí, demasiado Hay gente matando Está más prendido que Iba a matar el mismo, ¿no? Está llegando mucha gente De muchos lados, ¿eh? ¿Hay uno aquí? ¿Hay tres generales? ¿Dónde estás? Está ahí En la 240 En el otro del fondo En el otro del fondo En el otro del fondo Oye, pero se ya se fueron, ¿vale? No, 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 no Rampó esa pared El de aquí abajo, ¿eh? Ay, hombre, hombre, lo que está Vamos a la izquierda, ¿eh? Para buscar zona Por 30 segundos 7 no lo podemos dejar que se vaya a tomar el mundo y ahí lo reventamos a todos ¿cuántas kills te hiciste tú ahí? yo tengo 9 eso, yo tengo 8, estamos rompiendo la insana uy, yo reventé a uno por aquí mira, hay uno aquí, hay uno aquí oye, a tu casa resultó que quería hacer amigación, pero no no, ese no tenía la última vez que hicimos hacer amigación no fue mal gente nos traicionaron, así que desde ese entonces algo cambió dentro del 8 Luis Pedro, amigo, ¿cómo es eso, crack? y ese troleo y que saluda a Mónica ya tú sabes, ¿no? el troleo insano pues ese troleo ya está viejo ya yo este lo reventé aquí hay gente arriba, hay gente arriba en la L hay gente oíste toque, pon cuidado salvé, ¿eh? ahí en la S, ahí en la piedra hay uno mira, está bajando otro, está bajando otro ahí lo reventé la mira me está temblando muchísimo este rey mira, aquí hay paredes aquí hay tres mira, mira, Tokio detrás en la espalda, en la espalda, en la espalda en la espalda hay uno por ahí en eso en esos barriles, en esas cosas que están allí al fondo en el 255 por ahí hay uno hay que tratar de avanzar para esas L porque estamos feos de eso con 70 gradadas ahí cuidado, cuidado que tiene gente también a la 300 y tanto No, hombre, esta persona está loquísima Mira, ya desapareció Cuidado, que esto está lleno de minas aquí dentro Estamos bien, creo, ¿no? Le damos tres dúos Cuidado Esa o ese, ese que es tres, ¿no? Tienes para ahí, tienes todo Deberías venirte para acá, ¿oíste? Uy, papas Nosotros estamos bien de zona, parece, tan mal son ellos Los ruchamos a esos que están aquí, ¿vale? Pero tienen papas Uf, ¿qué? Nada con la papa, Celi Uy, no, no, hombre, mira eso, crack A nosotros nada más nos pegaban, ¿viste eso? No, contra nosotros, los dos Los dos, pura granada, nosotros No, ni un brillo Creo que llegamos tarde con esta gente que está aquí No le pego, no le pego Voy muy atrás de él Se lo reventé todo Ahí yo reventé a uno, lo mandé a dormir Cuidado que hay Está aquí Tokio, ten cuidado Está haciendo la migación En un Pokémon ¿Qué hacemos? ¿Lo capturamos? ¿No lo traes de una? Se esperaba ¿El otro qué? Cuidado, no lo mates No, que el otro es un amigo Ah, vale Ahora sí entiendo Ah, ya había un Pokémon más, ¿eh? ¿Dónde? Para acá Como para 300 y tanto ¿Ese que mataste ahí qué? ¿Te estás escondiendo? Estaba corriendo No sé si quería seguirme a migación o no Hombre, mira eso No sé con los otros Yo tengo miedo Es que yo no confío No, no, no Esos son unos cracks No, no, no Yo siento que no nos van a traicionar Oye, la MP amarilla la tocaron, ¿verdad? Siento que ha bajado mucho En estos días estaba pegando mucho con ella Y ahorita no estoy pegando nada Voy a cambiarme a la cobra a ver Si es cierto, amigo Aquí hay uno que cree Estos no son los mismos No, no, no Estos son otros Entraron en esta casa Me está haciendo a migación Oye, aquí vamos a hacer una fiesta Pero bueno Mira eso, mira Están dando las cosas Eso va a f*** conmigo Mira ahí está el crack Ay, Dios mío Vamos, vamos, vamos Están dando gente Vamos Atrapando pokémones En una partida de Free Fire Imagínate que al final Hagamos la migación con todo lo que queda ¿Qué va a pasar en el final? Ay, Dios mío Una matanza Todo el mundo en la sala En los últimos matándose Pues estaría gracioso Estaría demasiado gracioso Estaría demasiado brutal Aquí eso Te pegas con nosotros O te mueres Crack, decidete, ¿no? Eso sí, ¿ah? No, literal No te mueres Porque quién va a poder contra todos Uy, uy, uy Cuidado Este ya no tiene migación Lo tumbé Lo tumbé a ese del fondo Ese venía Mira, mira Ahí hay uno, ¿eh? Bueno, pero es que siento Hay mucho Es que ya no sé quién es quién ¿Dónde está? ¿Quién es qué? Eso es lo que te estoy diciendo Yo mejor espero que ellos se maten Porque es que no sé Aquí en Disparalelo Me dice que maté a uno De lo de nosotros sin querer Mira, ahí en la casa hay uno Yo no entiendo, ¿viste, Tokio? Yo la verdad no entiendo nada Uy, ese sí, ese sí, ese sí Uy, pero me prendió ese crack, ¿viste? Vente, vente Yo te lo digo, ven ¿Qué es esto, por Dios? A mí me prendieron Mira esto ¿Cuántos tenemos aquí reunidos, Tokio? Dos, cuatro, seis tenemos Somos ocho Dios mío, ¿qué está pasando? Quizá ni irí, quizá ni irí El crack que lleguemos a ver aquí Va a estar como complicado Uy, estos lootean Pero queda miedo El que nos vea Tiene que unirse Se muere de verdad ¿Quién va a poder contra nosotros? Mira, somos como 70 Vamos a ver Que revive a su amigo Porque yo maté a uno ahí Que iba bajando Y todo rojito Uy, ¿qué es esta partida? Por Dios El que lleguemos a ver Vamos a ver Vamos a esperemos que lo revive Mira Ahí va, mira Ahí van a revivir ¿Qué es esta partida? Por Dios, Tokio ¿Qué es esto? Imagínate todos estos cracks Que nos hacen 3-sniperes, ¿no? Ahora imagínate Si estuvieran en contra de nosotros ¿Cómo sería? Demasiado hardcore, ¿no? Mira, mira, mira Ahí saltó uno, Tokio Ten cuidado Mira, mira, eh Mira ahí Dos más, mira, eh ¿Qué está pasando? Yo no entiendo, la verdad Mira, aquí hay más Aquí hay muchos más Mira el otro Ah, no, esos están con nosotros Aquí corriendo No, estos que están aquí Están es loquísimo ¿Tienes paredes? Otro es por si acá Mira este que yendo Uy, me mataron, me mataron Mira, mira Estoy aquí, Tokio Estoy aquí Esto me descubrieron Estoy yendo, estoy yendo Que no sé quién es quién Espérate, ven, ven, ven Que me van a matar No, no me están reyendo ¿Qué es esto, por Dios? Casi que me Uy, cuidado El otro casi Dame una pared Tira una pared y Tokio No, no No, estos están noteando, pero ¿Quién fue el gracioso Que lanzó esa granada? Qué rata ese, vale Uno de afuera, uno de afuera No tengo pared, loco Aquí tengo para matar varios Pero no sé, loco Se está descontrolando Esa ética No, literalmente Mira, en la garita Uy, no, yo no tengo más paredes ¿Tú tienes paredes? Ven, ven, ven Yo te voy a escribir Tú lo estoy ya que a mí Porque yo te la voy a quitar Ya, ya, ya Ya me dieron, ya me dieron No, me dieron ellos Me dieron ellos Estoy lejos Estoy lejos de ti A mí me tiene nervioso Todo eso que está pasando ahí Es una partida clasificatoria En serio Creo que es esto, amigo Yo no entiendo nada Mira, ahí hay uno Vea, aquí hay uno Mira, mira, mira Yo creo que este no sabe Que está con nosotros A ver Ay, Dios mío ¿Te imaginas que queden Todos los vivos? Hay uno por ahí Que está disparando un tiro Entendiente, amigo Usted está disparando Uy, al que le lleguemos Con este ejército Mira eso ¿Cuántos somos? Pero faltan otros, ¿no? ¿Cómo va a terminar la partida? ¿Cómo va a terminar La partida esta? Va a haber uno Que me va a empezar a matar Y ahí es donde va a empezar Todo el bururú No, pero no nos matemos, amigo No, no, no Pero no maten a eso Uy, no, lo van a matar Eso yo creo que Están haciendo amigación Y lo están matando Re rata Mira eso, mira Ajá Uno más, uno más Vente, vente, vente Vamos a ver Mira el emote El emote del bulla Todo el mundo teniéndolo Me parece espectacular Que esto sea así Que todo el mundo tenga ese emote, amigo Me parece bellísimo Que todo el mundo tenga el rollo Mira eso, mira eso Esto parece una sala Esto en vez de ser una clasificatoria Parece una sala No, hombre El que nos encontremos por allí Cuando vea este ejército Que estamos llegando Va a decir ¿Y esto qué? Uy, no El que dispare aquí Está loquísimo, viste El que no llega a disparar Está muy loco Los que están aquí en el ejército Saquen clis Y suban tiktokis Y vayan Eso Suban tiktok Suban tiktokis, amigo Mira, en la piedra Tokio Tú que eres de móvil Pégale el de arriba A la piedra Vamos a hacer lo que creo Que nadie ha hecho Loco Nunca Ey, ey Me están dando Uy, me han matado Me dieron durísimo Mira, creo que se dejaron Capturar Uy ¿Y esto qué es? ¡Mío! Esto parece una sala ¿Qué es esto? A ver, conteo Conteo Porque creo que ya tomo todo Ya Ey, 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 ey La granada Ay, Dios mío Mira eso Sí, a ver Quien estará lanzando Esa granada Uy, no ¿Cómo contamos? Pónganse tranquilos Gente Para poder contarnos Mira, mira Ay, qué rata No me lo puedo creer No, loco Te pasaste Reportar Reportar Comportamiento tóxico Matenlo, matenlo Maten a Daniel Maten ese Daniel Matenlo Oye, vale No, hombre Semejante rata, vale Semejante ratón Ya ven, gente No nos puede O sea, nada No nos podemos juntar No, hombre Estamos por eso Eso no era una sala, gente Eso era clasificatoria Battle Royale Y después me dicen Que a mí no me hacen Entry de sniping Bien rata, ¿viste? Bien rata ese, men Semejante ratón